¿Qué necesita una persona para trabajar en Google? Google es una de las empresas perfectas para que miles de profesionales desarrollen sus habilidades y conocimientos. Trabaja en Google es el sueño de muchos profesionales, pero el primer pensamiento que tienen es que puede ser complicado alcanzar un puesto laboral en una de las empresas más importantes del mundo, pero esto no es tan complicado si te lo propones. Mucha gente piensa que para trabajar en Google, necesitas ser un auténtico genio, tener unos estudios increíbles, ser un experto en informática y tener un inglés perfecto, pero afortunadamente esto no es así. Ser parte de alta compañía puede ser más fácil de lo que la gente imagina. En esta nota te contaremos qué es lo que Google busca en las personas para convocarlas y sumarlos a sus filas. ¿Cómo es el proceso de selección? Google recibe cada año unas 2 millones de candidaturas procedentes de diferentes partes del mundo. La empresa puede demorar entre 1 a 3 meses para realizar todo el proceso de selección y es de forma interna. Son aproximadamente 130 personas las que son seleccionadas para pasar entrevista. El proceso total de selección tiene unas 4 entrevistas, existe un panel que es quien realiza las preguntas al entrevistado y un comité encargado de tomar las decisiones. Si el entrevistado supera las metas y el comité lo aprueba, Google extiende una propuesta de contratación al candidato y si éste acepta, al mes siguiente ingresa a trabajar en la compañía. ¿Qué busca Google en sus candidatos? Google es una de las empresas perfectas para que miles de profesionales desarrollen sus habilidades y conocimientos. La compañía busca gente talentosa que posee un gran potencial profesional. Es por esta razón que existen 4 requisitos básicos que Google busca entre los miles de postulantes. Aquí te las contamos. Experiencia. Google es una empresa que apunta al aprendizaje y está dispuesta a enseñar a sus colaboradores, la experiencia del candidato en el ramo en el que se va a desarrollar es apreciada y valorada por el equipo de la multinacional. Capacidad analítica. El candidato debe ser muy curioso, debe tener una gran capacidad para resolver problemas y racionalizar otros de manera eficaz. También debe poder trabajar bajo presión y dar soluciones creativas. Liderazugo. Se busca que el candidato tenga iniciativa y sea todo un líder, ya que este es el perfil de persona que busca Google. Un profesional convencido de su trabajo, que pueda llevar a un equipo al éxito. Cultura en valores. El interesado en trabajar en la empresa debe ser, ante todo, una persona íntegra, saber trabajar en equipo y buscar no sólo el beneficio propio, sino también el de sus compañeros y el de la compañía. Incluso. No.